Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí la saludo a su amigo Diboneos. En esta ocasión vamos a estar trabajando un color, un diseño con esos colores y con este pincel este con el que le vamos a estar haciendo la aplicación. Vamos a estar utilizando el monómero de la marca de Guapíxima también, que es con aroma a durazno. Espero que les guste y pues vamos a comenzar con el video. Primero en la uña del dedo meñique vamos a estar haciendo la aplicación de este color que es un color como bugambilia desde área de cutícula y vamos a estar haciendo como un tipo de resaque para aplicar los siguientes tonos que les mostré anteriormente en la pantalla y esos son los que vamos a estar utilizando. Vamos a estar presionando muy bien el área de cutícula para sellarla perfectamente bien y no se levante la uña de esa zona. Después con el cuerpo del pincel vamos jalando lo que es el acrílico hasta la altura que nosotros queramos que el acrílico quede. Lo vamos aplanando muy 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 bien para dejar un fileteado o sesgado pues lo más bonito que se pueda. Después de eso vamos a estar aplicando esta mezcla que es de la marca de Fantasineos que es de la colección Rose Gold. La vamos a estar aplicando solamente como un fileteado también de así parte sesgada de la uña. La vamos a estar aplanando con los laterales del pincel y con el cuerpo lo vamos a estar aplanando sobre la superficie para dejarla planita para que no nos quede gordita de la parte de arriba y que se vea más alta que el primer color. La vamos a ir aplanando hasta donde queramos nosotros. Esto es cada quien al gusto como lo quiera dejar o más o menos si lo van a recrear pues ustedes saben hasta qué altura lo quieren dejar cada color. Por último en la zona de punta vamos a estar aplicando este color que es un color muy bonito. La verdad no sé qué color sea pero es un color muy bonito. Es un poquito más bajito que el Bugambilia pero trae un poquito de destellos así que pues ese es el color que vamos a estar utilizando. Estos son unos pixis. Son unos pixis que vamos a estar utilizando en la uña del dedo anular. Esta uña del dedo anular lo que vamos a estar haciendo es tratar de hacer la uña lo más estilizada posible desde el principio porque esta uña no se va a encapsular ni se va a limar por la superficie. Ahorita van a ver por qué. Y pues bueno como pueden observar yo voy haciendo la uña desde el área de cutícula hasta la zona de media uña. Aquí voy a dejar un fileteado y vamos a estar aplanando muy bien tratando de dejarla lo más estilizada como les dije. Y aquí como estos pixis están un poquito grandecitos lo que vamos a estar haciendo es aplanarlos para sumergirlos o que se vayan como tipo enterrando en el acrílico pero a la vez que la uña no pierda la forma porque como les dije esto no se va a encapsular. Esto va a quedar así como lo van a ir viendo aquí en pantalla lo vamos a ir dejando. Después de eso vamos a estar haciendo la aplicación de una perlita más hacia abajo de acrílico cristalino solamente lo necesario para dejar la estructura muy bien realizada y sobre ella misma vamos a estar haciendo la aplicación de los demás pixis que nos faltaron en punta. Recuerden que esta uña pues no se va a limar solamente se va a limar la punta por la parte de abajo para quitarle grosor y los laterales para quitarles un poquito pues de lo que me haya quedado. Vamos a aplanarlos muy bien que los pixis chicas les queden como tipo encajados en el acrílico para que no les jalen los cabellos a las clientas o no se vayan a rasguñar ellas mismas. Aquí en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo la aplicación de este tono solamente del tono este desde área de cutícula hacia área de punta. Vamos a empezar como pueden observar aquí en el área de peralte y después vengo con una perlita un poquito más pequeña o mediana en la zona de cutícula y esta la voy a llevar hacia la misma tratándola de ir presionando para sellarla y difuminándola para perderla con la primera perla que pusimos anteriormente. Aquí lo vamos a difuminar muy bien chicas, es difuminarlo muy bien para que no se vean las divisiones que les quede como una técnica rusa para que no se vea donde empieza una perlita y donde empieza la otra. Vamos a difuminar hacia ambas partes, hacia punta y hacia peralte para difuminar las líneas para que no les quede ninguna y vamos a presionar perfectamente bien la zona de punta, los laterales y la zona de arriba para que el acrílico quede lo más presentable posible. Después de eso nos vamos a ir con la uña del dedo índice y vamos a estar haciendo la aplicación del mismo tono desde área de peralte y lo vamos a estar difuminando hacia área de punta. Lo vamos a difuminar muy bien, a presionar en la parte de la superficie y en los laterales tratando de dejar la punta pues lo más marcada que se pueda. Después de esto vengo con el color bugambilia con una perla mediana la vamos a aplicar en zona de cutícula y vamos a presionar con la punta del pincel así como lo pueden observar ustedes aquí. Y después de eso voy a difuminar hacia área de punta. Aquí van a agarrar como dos tonos, aquí ustedes lo pueden observar un poquito más como rojizo o más vino se le puede decir, pero la verdad pues ya en vivo se ve más diferente. Ahora de zona de punta hacia peralte vamos a estar difuminando un poquito de la mezcla de la marca de Fantasine 2 que es de la colección Rose Gold como les había dicho. Vamos a difuminar un poco, no hasta arriba, solamente hacia peralte más o menos por ahí vamos a estar difuminando y presionando para que nuestro acrílico se introduzca con el otro que pusimos anteriormente y pues solamente quede una base plana bonita para el momento de engrosar la uña no quede demasiado gruesa o sea que nomás quede pues con el grosor adecuado. Ya después de eso vamos a encapsular la uña del dedo medio que fue la que hicimos de un solo tono y vamos a estar presionando hacia los laterales y difuminando hacia punta tratando de que la uña no pierda la figura. Vamos a difuminar hacia parte trasera la perlita para evitar que nos queden pues líneas muy marcadas y al momento de limar pues se vean esas líneas. Vamos a estar haciendo la aplicación de la siguiente perla en el área de cutícula. Aquí como pueden observar ustedes y después de eso vamos a estar difumiendo hacia área de punta todo el acrílico que nos vaya sobrando vamos a difuminar pero a la misma vez vamos a ir presionando las zonas de los lados y la zona de la parte superior para evitar que la uña como les digo se desfigure o pierda su figura y pues ya no se da una punta cofin. Aquí difuminamos la última perlita en el área de punta hacia área de peralte y así es como quedó ya el trabajo encapsulado. Ahora vamos a empezar a limar lo que son las uñas, la uña. Vamos a estar limando la parte de faldones y lateral y después vamos a dar una limada al área de punta. Ahora después de esto como ustedes pueden observar yo solamente le doy varias veces para asegurarme de que quede bien. Ahora paso con el drill y con esta punta de cerámica que es de seguridad para hacer la limada en la superficie de la uña. Vamos a estar limando perfectamente bien, quitando todo el exceso, todo lo que nos sirva. Vamos a quitarlo bien, vamos a darle una limada envolvente en toda la superficie de la uña súper bien para que nos quede muy bien estructurada, que nos quede un trabajo muy muy bonito y muy limpio. Vamos a darle de arriba hacia abajo, esto es para emparejar, para que si nos quedó un huequito y no lo hayamos visto, lo que hace esto es emparejarlo. Después de eso vamos a pulir con un buffer que es de fantasineos también. Vamos a estar puliendo toda la base de la uña perfectamente y después de esto chicas voy a pasar a limpiar y vamos a empezar a decorar lo que son las uñas. En esta ocasión usé mucho brillo, usé mucho cristal, usé este... ¿cómo se le llama? Usé el cristal y usé una bisutería. Sí, espero que les guste el video, espero que les agrade. Y pues bueno, este es el gel para foil de fantasineos con el que yo pego mis cristales para asegurar que no se vayan a caer. Es con el que yo los pego. Yo aplico una capa en toda la base de la uña, pego cristales y meto a curar la lámpara por 60 segundos. Mientras ustedes ven aquí la aplicación de este gel y la aplicación de los cristales, yo los invito a que se suscriban a este su canal, que le den un like al video si les ha gustado, que dejen su comentario y sus peticiones, que yo con mucho gusto les estaré leyendo y les estaré compartiendo lo que me lleguen a pedir. Voy a tratar de hacer una colaboración también con mi amiguita Carolina Aguirre, ya le había avisado, me dijo que sí, pero creo que ya en este mes es cuando ella podía hacer la colaboración porque tiene trabajo y todo eso. Y pues bueno, como les dije, compartan una vez, una sola vez que compartan, dejen su reacción, su comentario, con eso me ayudan bastante a que YouTube me coloque mejor en la plataforma, chicas. Aquí estamos haciendo la colocación de cristales en la zona de un lateral del dedo meñique, como pudieron observar, y aquí vamos a estar pegando la bisutería que es la uña del dedo medio, aplicando un poquito más de gel más grueso en el centro, como pudieron observar, y aquí va lo que es esta corona. Es como una coronita, la verdad, está bonita, quedó padre. Este es el gel de GC con el que yo voy a dar finalizado a este diseño, sin llegar a tocar los cristales. Recuerden, chicas, estos cristales son del número 4, y recuerden que el gel no va sobre los cristales, solamente va alrededor de los cristales. Aquí también para asegurar más la bisutería, vamos a estar aplicándole un poquito más de gel en las zonas de los lados, de los laterales, para que la bisutería no se vaya a caer. Así como lo están haciendo aquí, ya solamente vamos a estar haciendo, perdón, la aplicación de esta uña, y ya después de esto les enseño el resultado final. Recuerden dar un like y compartir solamente una vez cada una de las que compartan en sus redes sociales, Instagram, Facebook, o hasta en su WhatsApp con los grupos que ustedes lleguen a tener. Bueno, así es como quedó el resultado final, espero que les haya gustado. La verdad, a mí me gustó bastante. En cámara, pues se ve diferente como si las estuvieras viendo en vida real, ¿verdad? Se ven diferentes, pero la verdad sí están bonitas, tienen mucho brillito, están muy padres y son colores que están como de tipo de temporada. Así que espero que les haya gustado nuevamente. Y pues ya casi se va a terminar el video, chicas. Esperen video mañana también, el día de mañana vamos a estar haciendo videíto todos los días. Yo me despido, soy su amigo Diboneos y nos vemos al próximo video. Chayito Valdez.